Si, suena bien ok, dale dale dale, ay si, vamos let's go, dale let's go dale, uno dos yo, suena bien ok, dale ahí, ay, eso es la rosa, y por ti está en el mic niño, dale, chile, New Zealand, dale ritmo, rumba, papito, mamá, son high, suena más o menos así bien, suena bien ok, come on, oye loma, oye loma, no te preocupes, no te preocupes más por favor, que ritmo papá, dale, dale, uno dos papi, mamacita, flow, flow, va, oye loma, oye loma, oye loma, no te preocupes, no te preocupes más por favor, que ritmo papá, dale, dale, uno dos papi, mamacita, flow, flow, va, oye, mira, dice así, me echo a volar en un viaje lleno de magia, expreso pensamientos, me relajo en una página, es como nadar en el mar, sola rosa en el track, por ti está en el mic, existe el ritmo no más, que todos quieren bailar, si la guitarra mientras suene, nadie lo va a parar, sigue el limbo, mambo, el sonido latino, la música pa' mi me lleva hasta el limbo, es como caminar en el campo, es como olvidar el llanto, no, oh, me gusta sobrepasar el rango, no, oh, me gusta cuando me dices que no, oh, me gusta verla sensual, cuando olvida los problemas, aquella llana, se deja hipnotizar, algo pa' desolar, rosa y por ti la se mimea, si hoy día nos vamos a los problemas, dejamos pa' el paraíso, lejano pa' ir a pasarlo bien, toda la gente bailando la rumba, haciéndole, hey, hey, la tinta aquí no pares, que pa' la que reviente, dale más rumba, dale más ritmo, pa' hacer la fiesta de luna a domingo, no importa si tu vida vaya ahí, porque la vida es una sola, así que goza la live, yeah, just enjoy the life, hey, you know, son la rosa, y por día el chileno, New Zealand, Chile, in the same place, baby, check this out, yo, let's go, dale, vamos, uno, dos, oye loma, oye loma, no te preocupes, no te preocupes más, por favor, que gringo papá, dale, dale, uno, dos, papi, mamacita, flow, flow, se va a volar, oye loma, oye loma, no te preocupes, no te preocupes más, por favor, que gringo papá, dale, dale, uno, dos, papi, mamacita, flow, flow, se va a volar, mira, así nomás, te la vía con la música, yo sigo en esa técnica, mi vida no es atlética, tampoco no es cíclica, el viaje es un final, una aventura más, otra más, yo no sé dónde voy a parar, me siento en un bar de lejano, eso, esperando el tren sentado en el viejo continente, viajo en un beat entre medio en la gente, metes mi son suave como una serpina, te sientes la sensación del ritmo, viaja lejos como el puto latino, diciendo mi pantalón de lino, tomando un mojito, jugando bingo, tomando vino, niño, me transporto a través de la music, con sola rosa, siendo más que un hit, hit, vale nada, sí que son la goza, son que Ford y el que lo trae latino, papá, son, Sí, uno, 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 dos, sola rosa, yes, it's easy, rap in Spanish, it's Ford y el chileno, con sola rosa, ya tú sabes, you know about that, ay, dale, dale. Oye, Loma, oye, Loma, no te preocupes, no te preocupes más, por favor, que el ritmo, papá, dale, dale, uno, dos, papi, mamacita, flow, flow, va a volar. Oye, Loma, oye, Loma. Oye, Loma.